Bienvenidos, mi nombre es Ronald Burgos, soy profesor de Física del Departamento de Ciencias Básicas de aquí de la Universidad del Sinú. Hoy voy a estar hablándoles de osciladores acoplados. Para empezar, nuestro tema de hoy, voy a explicarles primero lo que es el movimiento armónico simple, representado como MAS. Entonces, el ejemplo canónico para estudiar este tipo de sistemas es el de masas unidas a un resorte. Entonces, empecemos con este sistema. Vamos a considerar una masa unida a un resorte, como estoy mostrando aquí, y suponemos que este es el punto de equilibrio, es decir, el punto donde el resorte no está comprimido y no está estirado, o en general no está deformado. ¿Qué sucede? Vamos a desplazar nuestro resorte de ese punto de equilibrio, es decir, estiramos el resorte, desde este punto, una distancia X. Y vamos a estudiar la dinámica de ese sistema. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta masita va a empezar a oscilar alrededor de ese punto de equilibrio, con un movimiento periódico que se llama movimiento armónico simple. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para descubrir cuál es la dinámica de este sistema. Una vez yo libero este sistema, vamos a suponer que lo libero desde el reposo, es decir, desplazo la masa del equilibrio y la suelto. O sea que tiene una velocidad inicial a cero. Luego de que yo la suelte sobre ella, solamente está actuando en la dirección horizontal la fuerza elástica que hace el resorte. Esta fuerza elástica la podemos encontrar mediante una ley empírica llamada ley de Hooke, que me dice que la fuerza elástica es proporcional a la deformación del resorte. Aquí la deformación la estamos denotando con la letra X. Y K es una constante de proporcionalidad que depende de cada uno de los resortes. El signo menos significa que si la deformación del resorte es hacia la derecha, la fuerza es hacia la izquierda. Y viceversa. Entonces, si yo aplico la segunda ley de Newton, obtengo que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. O sea, aquí la fuerza neta es solamente la fuerza elástica. Si no consideramos fricción, vamos a estudiar el caso ideal. Entonces, la fuerza neta, que es igual a menos K, por la deformación debe ser igual a la masa, la masa de esta partícula, por la aceleración. Bueno, la aceleración la vamos a representar con la letra X y dos punticos arriba. Esos dos punticos significa que es la segunda derivada con respecto al tiempo. Bueno, si yo reorganizo esta ecuación, pasando esto hacia el otro lado, puedo escribirla de esta manera. O sea, masa por X punto a punto más la constante elástica por X igual a 0. Si ahora yo divido todos los términos entre la masa, yo obtengo esto. A este numerito que aparece aquí, que estoy encerrando entre paréntesis, como aparece muchas veces, se le da un nombre. Se le da el nombre de frecuencia angular y se denota con la letra omega sub cero al cuadrado. Bien, esta es la ecuación diferencial que resulta de aplicar la segunda ley de Newton a este sistema ideal. Esta ecuación diferencial no la vamos a resolver aquí, aquí vamos a tomar la solución, vamos a asumir que sabemos resolver ecuaciones diferenciales. Y la solución de esta ecuación es de esta forma. X igual a una amplitud y una función oscilatoria, que la vamos a tomar aquí como coseno, puede también ser seno, de omega cero, es decir, la frecuencia angular, por el tiempo más una fase inicial del sistema. Esta es la solución del movimiento armónico simple y esta es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Donde quiera que veamos una ecuación diferencial, de esta forma representa un movimiento armónico simple. Bueno, ¿qué es lo que sucede si yo coloco una masa más acoplada con esta? Vamos a considerar nuestro sistema, ahora de dos masas acopladas, asumo que aquí tengo una masa, otro resorte y una masa más. Asumo que estas son mis posiciones de equilibrio para ambas masas, es decir, aquí ninguno de los resortes está estirado ni comprimido. Y ahora vamos a sacar el sistema del equilibrio, es decir, vamos a deformarlos, los resortes. Por simplicidad vamos a asumir que las masas son iguales y que los resortes también son iguales. Iguales en el sentido de que ambos tienen la misma constante de proporcionalidad. Ahora, ¿qué sucede si yo desplazo esta masa del equilibrio y esta masa del equilibrio? Vamos a ver. Si este es mi punto de equilibrio y yo desplazo esta masa a una distancia x1 y desplazo esta masa a una distancia x2, el sistema va a quedar representado más o menos así. Una vez que yo desplace estas masas del equilibrio y las libere, por ejemplo, desde el reposo ambas, el sistema va a empezar a oscilar. Para descubrir cuál es la dinámica de ese sistema, nuevamente tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a ver cómo es que hacemos eso. Primero vamos a asumir que la distancia que hay desde el punto de equilibrio de la masa 2 es mayor que la distancia que hay desde el punto de equilibrio de la masa 1. Es decir, que x2 es mayor que x1. Esto tiene una implicación sencilla. Lo que implica es que el resorte del centro está estirado. Bien. Entonces, para aplicar la segunda ley de Newton tengo que saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre las masas. Sobre esta primera masa, hacia acá, actúa una fuerza que es menos k por x1, que viene de este resorte. Está deformado a una distancia x1. Hacia la derecha actúa una fuerza que es k x2 menos x1. Esa es la deformación del resorte del centro, x2 menos x1. Esta misma fuerza actúa sobre la masa 2, pero hacia la izquierda. Es decir, para la masa 2 sería menos k por x2 menos x1. Y además de esta fuerza, sobre esta masa 2 también actúa otra fuerza que viene de este resorte que está comprimido y es igual a menos k por x2. Bien. Como ya conocemos todas las fuerzas que actúan sobre las masas, ahora puedo aplicar la segunda ley de Newton. Si yo aplico la segunda ley de Newton a la primera masa, yo obtengo fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces, escribamos primero masa por aceleración. Es decir, masa por x1 y dos puntitos. Los dos puntos representan la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Eso debe ser igual a quién? Menos la constante por x1, que es esta fuerza, más la constante por x2 menos x1. Esa es la segunda ley de Newton aplicada para la masa 1. Vamos a aplicarla ahora a la masa 2. Me quedaría m por x2 punto a punto igual a... ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Ambas van hacia la izquierda, entonces ambas tienen signos negativos. Menos kx2, que sería esta fuerza del último resorte. Menos kx2 menos x1. Bueno, llamemos a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Lo que tenemos aquí son dos ecuaciones diferenciales acopladas. Es decir, la ecuación diferencial para la masa 1 depende de la 2. Y la ecuación diferencial para la masa 2 depende también de la masa 1. Entonces, vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas. Procedemos de la siguiente manera. Vamos a sumar las dos ecuaciones. Si yo sumo las dos ecuaciones, obtengo del lado izquierdo mx1 punto a punto más x2 punto a punto. Igual. De este lado, este segundo término se cancelan. Vean que uno está positivo y uno está negativo. Me va a quedar este término. Es igual a menos k x1 más x2. Dada la forma de esta ecuación, yo puedo definir una nueva variable. Esa nueva variable vamos a llamarla y1. Y la vamos a definir de esta manera. x1 más x2. Eso implica que esta ecuación será igual a, después de que yo divida sobre la masa y llame k sobre m omega 0, vean que es el mismo término que apareció acá, puedo escribir la ecuación de esta manera. y1 punto a punto será igual a menos omega 0 cuadrado por y1. Si esto que está de este lado lo paso al otro lado, esta ecuación me queda como y1 punto a punto más omega 0 cuadrado por y1 igual a 0. Esta es una ecuación que ya no tenemos que resolver porque ya la conocemos. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple. es exactamente igual a esta ecuación. Entonces ya conocemos la solución. Ahora vamos a restar las ecuaciones. Es decir, ecuación 1 menos ecuación 2. Si yo hago eso del lado izquierdo obtengo m x1 punto a punto menos x2 punto a punto igual cuando restamos estas ecuaciones es esta que está aquí queda exactamente igual. Voy a escribirla tal cual como está k por x1 más k x2 menos x1 y a esta le cambio el signo. es decir, me queda más k x2 más k x2 menos x1. Entonces vean que este término aparece dos veces. Aquí tengo k x2 menos x1 y aquí tengo k x2 menos x1. O sea que tengo dos veces. También notamos que este término con este término se factorizan y da exactamente este. Es decir, tengo tres veces el mismo término. Esta ecuación queda de esta manera. m por x1 punto a punto menos x2 punto a punto es igual a tres veces k y puedo sacar un signo negativo aquí tres veces k x1 menos x2. Esta ecuación es exactamente esta factorizada. Entonces dada la forma de esta ecuación puedo nombrar una nueva variable y2 y la definimos de esta manera. La definimos como x1 menos x2. Eso implica que esta ecuación luego de dividir entre la masa y hacer k sobre m igual a omega cero cuadrado tal como hicimos antes nos va a dar esta ecuación y2 punto a punto más tres omega cero cuadrado por y2 igual a cero. Y nuevamente esta es una ecuación diferencial que no tenemos que resolver ver porque ya la conocemos una ecuación diferencial que matemáticamente es igual a la del movimiento armónico simple. Es decir que ya conocemos la solución. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Este término. Aquí aparece omega cero cuadrado y aquí aparece tres veces omega cero cuadrado. Entonces ya conocemos cuál es la solución para la suma de las dos coordenadas y para la resta de las dos coordenadas. Por un lado tenemos que x1 más x2 debe ser igual a una amplitud uno por coseno de omega cero t más una fase uno. Y por otro lado tenemos que x1 menos x2 debe ser igual a una amplitud dos por coseno de tres omega cero t más una fase dos. Lo que hice simplemente fue escribir la solución de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Como ya yo conozco la solución para la suma de las variables y la resta de las variables entonces ahora puedo manipular estas dos ecuaciones para encontrar la solución de las variables en sí. Es decir si yo sumo estas dos ecuaciones elimino la coordenada dos y encuentro la solución de la variable uno. Y si resto estas dos ecuaciones elimino la coordenada uno y encuentro la solución de la coordenada dos. Eso es lo que voy a hacer aquí. Luego de escribir luego de sumar las dos ecuaciones voy a encontrar que x1 como función del tiempo va a ser igual a a1 sobre 2 coseno de omega 0 t más una constante de fase 1 más a2 sobre 2 coseno de 3 omega 0 t más una fase 2 esto es luego de sumar las ecuaciones luego de restarlas encontramos que x2 va a ser igual a a1 sobre 2 coseno de omega 0 t más una fase 1 menos a2 sobre 2 coseno de 3 omega 0 t más una fase 2 Entonces lo que hemos encontrado aquí es que la masa 1 que está representada aquí por x1 se mueve como una combinación lineal de dos movimientos armónicos simples cada uno de estos términos representa un movimiento armónico simple uno con frecuencia omega 0 y otro con frecuencia 3 veces omega 0 de la misma manera la coordenada 2 o la masa 2 representada por la coordenada x2 se mueve como una combinación de dos movimientos armónicos simples la diferencia es este signo que tiene implicaciones importantes vamos a verlo enseguida lo que hemos encontrado hasta ahora ya es interesante y es que existen dos frecuencias existen dos frecuencias de oscilación a estas frecuencias se les llaman modos normales bien ahora en términos de esta palabra modos normales yo puedo decir que la masa 1 se mueve como una combinación de dos modos normales y la masa 2 se mueve como una combinación también de dos modos normales la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente yo puedo hacer que el sistema se mueva con una sola de esas dos frecuencias es decir que el sistema esté excitado solamente con un solo modo normal y la respuesta es sí eso depende de algo que nosotros llamamos vectores propios los vectores propios básicamente me dan las condiciones iniciales para las cuales el sistema que estamos considerando va a oscilar con una sola de estas frecuencias y no como una combinación lineal de esas dos repito el movimiento general de ese sistema de masas acopladas es una combinación de dos modos normales pero bajo ciertas condiciones iniciales que yo le puedo dar al sistema puedo hacer que el oscile con uno solo de estos modos normales ya sea con el modo normal representado por omega 0 o ya sea con el modo normal representado con tres veces omega 0 no vamos a deducir aquí las ecuaciones de los vectores propios voy a escribir las condiciones iniciales para las cuales se excita cada uno de estos modos normales tiene un procedimiento que no es difícil pero es un poco tedioso y por eso no lo vamos a mostrar aquí y bueno las condiciones iniciales para excitar un modo normal por ejemplo el primer modo normal omega 0 es que la posición inicial que vamos a representar aquí como x1 en tiempo 0 de la masa 1 sea igual a la posición inicial de la masa 2 esto me está asegurando esto me asegura que yo voy a tener que yo voy a tener un sistema oscilando con el modo normal omega 0 si yo hago que las condiciones iniciales de este sistema sean de esta forma que la posición inicial de la masa 1 sea igual a menos la posición inicial de la masa 2 yo voy a hacer que el sistema oscile con este otro modo normal o con esta otra frecuencia de oscilación bien entonces para concluir un sistema de dos masas acopladas va a oscilar como una combinación de dos modos normales ese es el movimiento más general bajo ciertas condiciones iniciales que están representadas por vectores propios no los estamos calculando aquí yo puedo hacer que el sistema oscile con uno solo de esos modos normales eso es lo que vamos a mostrar a continuación con un proyecto de aula que fue hecho por estudiantes de aquí de la Universidad del Sinú de física 3 a continuación voy a mostrarles cómo es que aparecen los modos normales de oscilación de un sistema de dos masas acopladas el sistema es este que está mostrándose aquí que es un proyecto de aula diseñado por los estudiantes de física 3 de aquí de la Universidad del Sinú el sistema está compuesto de dos seguetas y dos imanes con polos opuestos en este lado vean que aquí los imanes no se atraen claramente este sistema no es el mismo que acabamos de estudiar desde el punto de vista teórico de las masas unidas a resortos y la razón es muy simple es difícil eliminar la fricción y diseñar un sistema como el que acabamos de estudiar donde se elimine la fricción entonces por ese motivo escogimos este sistema que es más fácil para mostrar la filosofía de lo que son osciladores acoplados o sea los modos normales y las condiciones iniciales para excitar cada uno de sus modos normales se mantiene igual en este sistema que en el anterior entonces como habíamos dicho la forma más general de oscilación de este sistema es como una combinación de dos modos normales eso lo obtengo si yo desplazo un sistema una cantidad dada y la otra masa una cantidad dada diferente a la primera entonces nosotros vemos aquí qué es lo que está sucediendo va a haber una transferencia de energía de un sistema a otro vean que en algún momento esta masa se va a quedar quieta ahora se quedó quieta esta debe quedarse esta aproximadamente quieta recuerden que la parte que estudiamos es completamente ideal aquí hay factores que no podemos eliminar pero se aproxima bastante bien entonces este sería el caso del movimiento de osciladores acoplados más general aquí se nota más el efecto se queda quieta ahora se queda quieta esta y hay una transferencia de energía entre ambas ¿qué sucede si yo desplazo las dos masas en la misma dirección y en la misma cantidad o aproximadamente que es lo que vamos a intentar hacer aquí en principio la teoría me dice que el sistema debería oscilar con una sola frecuencia entonces vamos a ver si yo desplazo las dos masas en la misma dirección y las suelto en este momento no va a haber una transferencia energía no se va a quedar quieta una ni la otra y el sistema va a oscilar siempre con la misma frecuencia y además de eso tiene otra característica el sistema oscila siempre en fase ¿qué quiere decir eso? que cuando una masa va para la derecha la otra también o cuando una masa va para la izquierda la otra también aquí lo que estamos haciendo es excitar el primer modo normal modo normal de oscilaciones más bajas sería el correspondiente a omega 0 que estudiamos hace poco ahora ¿qué sucede si yo desplazo las dos masas la misma cantidad pero en direcciones opuestas? por ejemplo esta masa hacia la derecha y esta masa hacia la izquierda hacia mi derecha y hacia mi izquierda aproximadamente la misma cantidad vean que están en direcciones opuestas y la suelto tampoco va a haber una transferencia de energía ninguna de las dos se va a quedar quieta ¿por qué? porque el sistema está oscilando con uno de los modos normales uno solo de los modos normales en este caso sería el modo normal correspondiente a tres veces omega 0 el sistema en principio estaría oscilando para siempre con ese modo normal tiene otra característica vean que las dos masas están oscilando fuera de fase fuera de fase significa que si una va hacia la izquierda la otra va hacia la derecha sucede igual si yo desplazo esta masa hacia la izquierda y esta hacia la derecha la misma cantidad lo importante es que estén en sentido contrario ahí estoy citando el mismo modo normal de tres veces omega 0 el correspondiente al modo normal con mayor frecuencia y si ustedes se dan cuenta va a estar una oscilación fuera de fase para las masas y ninguna de ellas se va a quedar quieta no hay una transferencia de energía entre una y la otra voy a repetir nuevamente el modo más general de oscilación que sería cuando ambas masas cada una de ellas oscila como una combinación de los dos modos normales y esto es lo que obtenemos noten la transferencia de energía en este caso energía cinética vean que se queda quieta ahora esta se queda quieta y esta es la forma general de movimiento de dos osciladores acoplados por supuesto este procedimiento teórico esta explicación teórica es un poco más elaborada que la que estudiamos acá con masas unidas por resorte dado que aquí el acoplamiento no es exactamente mecánico es a través del campo magnético que generan estos dos imanes y además de eso también está entrando en juego aquí la elasticidad de estas dos seguetas que están acá son las que hacen las veces de que haya una fuerza de restitución también bueno eso es todo espero que hayan comprendido un poco más lo que significa el efecto de oscilaciones acopladas gracias 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 por ver el video.